Muy buenas a todos chicos y bueno, según dicen, el Real Madrid quiere juntar a Hazard y a Salah. ¡Vamos a ello! Bueno, pues saltan los rumores en el Real Madrid porque después de tener cerrado a Hazard por 100 millones de euros, fichajazos sin ninguna duda, futbolista muy bueno, de mucha calidad, que va a aportar muchísimo a Madrid, dicen que el siguiente objetivo de Madrid será Mohamed Salah, el de Liverpool. La verdad, sería una locura, sería una locura juntar a Hazard con Salah, sería increíble uno por cada banda y la verdad, ¿es asequible? No lo sé, no lo sé, Hazard vale, cuesta 100 millones, que yo creo que ha salido muy barato, creo que ha salido, de verdad, a un precio récord para mí, creo que 100 millones según está el mercado es una locura, también es cierto que no les queda otra porque el año que viene se puede ir gratis, por lo cual creo que está bien y Salah, yo creo que va a ser muy caro, Salah creo que va a ser muy caro, lleva dos años muy bien, Salah que lleva dos años consecutivos llegando a la final de la Champions, marcado bastantes goles, por lo cual, hombre, su precio se dispara. ¿Por cuánto estaría dispuesto el Liverpool a dejar escapar a Salah? Mucho dinero, mucho dinero, es decir, yo creo que os hablo de 200 millones, así de claro, lo digo así, creo que el Liverpool, si dejó escapar a Coutinho por 160, pues imaginaos cuánto pueden pedir por Salah, que es mucho más importante en el Liverpool que es Coutinho, la verdad, es complicado, pero oye, quién sabe, ¿no? ¿Por qué quién sabe? Porque el Madrid tiene muchas bazas, el Madrid tiene que vender a muchos, quiere dar salida a muchos y quién sabe si por ahí pueden hacer un truque o algo, ¿no? Juntando a Bale, que si Vinicius, salvo que Vinicius no gusta a Zidane, eso parece ser que no gusta, por lo cual igual está pensando, oye, te cambio a Vinicius por Salah más este dinero, te cambio a Asensio, a Isco, a Gareth Bale, es decir, hay muchos que no cuentan con ellos, por lo cual pueden meterlos en la operación. Por ese lado, el Madrid tiene muchas bazas, repito, tiene mucho margen para poder negociar, ¿no? Entre dinero, y te ofrezco a un par de futbolistas, o te ofrezco a este que es muy bueno, etc., quizás el Liverpool entre por el aro, quizás el Liverpool quiera hacerlo, y sobre todo Salah. ¿Cuál es la intención de Salah? Si Salah quiere venir para el Madrid, pues bueno, el Madrid lo va a tener mucho más fácil, es mucho más fácil cuando un futbolista quiere salir, porque finalmente el club, salvo algo muy raro, te van a dejar salir siempre. Claro, tienes que pagar, etc., etc., pero si un futbolista quiere salir, que nadie tenga dudas de que el club se lo va a poner más fácil, siempre. ¿Por qué? Porque no te interesa tener a un futbolista, cobrando lo que cobran, que no está a gusto, que no va a jugar bien, etc., por lo cual, vamos a ver qué pasa. Por supuesto, hasta el final de la Champions no se va a saber nada, Salah yo creo que se ha concentrado en el Liverpool, en la final de la Champions, y luego a ver qué pasa, ¿no? La verdad, sería muy bueno para el Madrid juntar a Hazard y a Salah, sería una delantera de lujo, sería una delantera espectacular, y creo que tendrían de las mejores delanteras del mundo. Vamos, sin ninguna duda. La pregunta es esa también, ¿quién se va? Vinicius, parece ser que decían que Hazard le podría cerrar la puerta por el extremo izquierdo, pero si viene Salah, también le cierran las puertas por el extremo derecho, por lo cual creo que si la intención de verdad es de fichar a Salah, se está cerrando la puerta definitivamente para Vinicius. Asensio, más de lo mismo, Lucas Vázquez, vale, es lógico, Bale, se sabe que se quiere ir, entonces, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuáles son los planes del Madrid. Rodrigo Agóez, bueno, se supone que viene este verano, supongo que lo cedan, porque tampoco va a tener sitio. Brahim, más de lo mismo, es decir, vamos a ver qué pasa en Madrid, por supuesto, necesitan suplentes, tal, pero no todos los futbolistas están dispuestos a ser suplentes. Brahim, que es un chaval, seguramente sí, siempre y cuando le den minutos, por supuesto, así que vamos a ver qué pasa con Madrid, vamos a ver qué pasa con Salah, pero la intención sería esta, juntar a Hazard y a Salah. A mí, la verdad, como culé, como barcelonista, no me gusta nada esta idea, no me gusta nada, me da bastante miedo esa delantera, pero como aficionado al fútbol, estaría espectacular ver a Hazard con Salah, eso es innegable. Soy culé, sí, no quiero que fiche en Pro Madrid, también, pero hombre, soy objetivo, me encanta el fútbol y creo que sería un espectáculo ver juntos a Hazard y a Salah, sería una maravilla, así que en el fondo espero verlo, en el fondo espero verlo, en el fondo y dentro de mi corazón espero que no se dé, espero que Salah no fiche por el Madrid nunca, pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si el Madrid finalmente se lanza a por Salah o simplemente sumo, son rumores que lanza la prensa, ya sabemos cómo va esto, pero bueno, la verdad, estaría interesante, eso sí, el precio de Salah sería muy alto y sobre todo, quién sale del Madrid, porque tienen que dejar salir a unos cuantos. Bien, pues dejadme en los comentarios qué os parece esta noticia, Hazard y Salah juntos en el Madrid, ¿os gustaría? ¿No os gustaría? ¿Creéis que es imposible? ¿Creéis que Liverpool no va a dejar escapar nunca a Salah? Dejadme en los comentarios todo, dejadme en los comentarios cómo veréis vosotros esto, qué pasaría con Vinicius, qué pasaría con Asensio, dejadme todos los comentarios, por supuesto, dejadme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete!